Bien, estamos de regreso, continuamos en la edición de 7 Noticias, Mediodía. Yo le agradezco de veras enormemente a usted que esté en sintonía con nosotros. Le agradezco a quien a través de Megacable, a través de la señal abierta, a través de la televisión digital y también en Hogales, Arizona, agradecerle a usted que nos acompaña. Y como siempre yo le digo que es un día muy especial para nosotros porque usted está en sintonía. Y bueno, es miércoles, miércoles de entrevista. Ya platicamos hace un momento con el candidato del PAN. Ahora vamos a platicar con Stephanie Ziptak-Rabnat. Y que me da mucho gusto recibirla, de veras, porque estaba leyendo de su trabajo. Y a mí me gustaría que, Stephanie, que le platicaras a nuestro teleauditorio del trabajo tan fascinante que te toca hacer como diplomática en el servicio exterior, que es fascinante, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por recibirme. Y pues, sí, es un gran honor, yo diría, siendo diplomática de México, si uno es mexicano, pero siendo estadounidense, de representar a mi país en otros países, pues es un gran honor y privilegio. Yo empecé, de hecho, mi carrera diplomática aquí en México. Mi primer puesto era en Monterrey, era vicecónsul, no voy a decirle cuántos años era. Pero sí, empecé aquí en México y qué gusto que estoy aquí ahorita. Después de esa primera experiencia en México, ¿cuáles son los cargos que has empeñado en el país, en el mundo? Porque el servicio exterior es recorrer el mundo, ¿no? Sí, claro. Poder practicar los conocimientos. Es cierto, y los Estados Unidos, pues, tienen el privilegio de estar presente en muchos países. Así, yo he estado en las Naciones Unidas, en Nueva York, también en Tunisia, que está en el norte de África, dos veces en Mali, que está en África subsahariana, ¿qué dice? Subsahariana. Y también en los Estados Unidos, en Washington, viendo todo lo que es la diplomacia pública en Europa. Y aquí estamos en México. Bien, hay una especie de entrelazado, entremezclado, la relación México-Estados Unidos, de tal forma que en los aspectos culturales tenemos una relación, un vínculo muy estrecho. ¿Te toca ese trabajo? Sí, y sí, es parte de mi trabajo todos los intercambios culturales y educativos. Y lo que es muy interesante es que casi el gobierno de los Estados Unidos no tiene que ponerse en lo que es la cultura, porque ya tenemos tantos vínculos entre México y los Estados Unidos, que todos los artistas viajan ellos mismos y que hay muchas estrellas artísticas, músicas estadounidenses que vienen en México y muchos de los mexicanos que se van. Lo que tratamos de hacer en la embajada es aprovechar de la presencia de estrellas como Ricky Martin o Katy Perry o lo demás y le escribimos pidiendo si les gustaría trabajar con los niños mexicanos. Y casi todos dicen sí. Así en México hemos tenido que, hemos traído orfelinos y otros para ver a Katy Perry, para conocer a Ricky Martin. Y eso es algo bonito, ¿no?, para dar a unos niños que no tienen la oportunidad de ir a los conciertos, la oportunidad de conocer a esta gente. Y es un poquito lo que estamos tratando de hacer con los deportes, la cultura, es empoderar a la juventud mexicana, darle otras ideas de lo que es posible con sus vidas. Bien, y de alguna forma, ¿qué pidiéramos compartir, Stephanie, que en este momento a los jóvenes que están en sintonía con nosotros, tanto en Hogares Sonora como en Hogares Arizona, despertar en ellos el interés por el servicio exterior? ¿Qué experiencias has vivido en países diferentes y contrastantes en algunos países en donde reina la paz y en otras partes donde viven en guerra? ¿Qué experiencias te han tomado? Bueno, le voy a decir, si quiere una aventura total, pues es ser diplomático, porque uno llega a un país y un día puede ser completamente tranquilo y el otro día algo puede pasar y ya uno tiene que ver cómo manejar la situación, tiene que aprender otros idiomas, tiene que aprender otras culturas, pero también puedes compartir lo que es el suyo también, que es el más bonito. Y lo que he visto en todos mis viajes, en todos los países en donde estuve, es que el ser humano es el ser humano, sea en África, el mundo árabe, en México, en los Estados Unidos, todos queremos los mejores para nuestros niños, todos queremos la felicidad, todos queremos la alegría, y pues con esto el base es fundamental de trabajar juntos donde sea y en todos los momentos. Y eso es, sí, recomiendo mucho que todos sean diplomáticas. Bien, ¿hay alguna que pudiéramos, que te han tocado experiencias en franja fronteriza de diferentes países, ¿hay alguna similitud que encuentres en alguna otra franja fronteriza del mundo que relacione México-Estados Unidos? Pues, todos saben ya que nosotros compartimos la frontera más, una de las fronteras más largas del mundo y una de las más activas. Y yo diría, y ha sido dicho muchas veces, que nosotros pues tenemos mucho suerte de tener nosotros como vecinos. Hay muchos países en el mundo en donde los vecinos no son como nuestros, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que los estadounidenses, los mexicanos, los canadienses, pues al final queremos vivir juntos, queremos trabajar juntos, queremos prosperar juntos. Cuando hay un problema, cuando tuvimos el hurricane Katrina, sí, los mexicanos nos ayudaron. Cuando hay algo aquí, sí, los estadounidenses quieren ayudar. Y eso es algo que es muy especial de esta región y que no podemos decir que existe en todos los otros países del mundo. Y pues, el comercio, los vínculos familiares, comunitarios, estamos trabajando mucho, como estuvimos platicando, incrementar los números de estudiantes que están cruzando las fronteras. Porque sí queremos que esta es la región más dinámica, más poderosa de todo el mundo. Y podemos llegar si trabajamos juntos. Bien, hay una situación del entendimiento entre los países. Caso muy concreto, como lo mencionabas, la relación bilateral entre México y Estados Unidos nos brinda la posibilidad de tener un buen entendimiento. Pero en la experiencia diplomática, en países como en los que te ha tocado, en donde el idioma incluso encuentra diferentes formas, que es un cuanto o tanto diferente, aun cuando lo domines, el manejo de crisis en situaciones que te toque en frontera, ¿es más manejable aún en lo diferente con México y Estados Unidos que en otras partes? Pues creo que, como dije, bueno, en todas las regiones, pues, comparten una historia. Nosotros también compartimos una historia. Pero lo que es más, lo que distingue, yo creo, nuestra relación son los vínculos que existen hasta hoy. Y que tenemos que prosperar juntos. No podemos, los Estados Unidos no pueden prosperar sin México. México no puede prosperar sin los Estados Unidos. Esto no es tanto el caso en otros países, ¿no? En donde estuve en África, pues, sí, hasta que pelean, uno puede, no tanto entre ellos mismos, pero no vean la frontera como una posibilidad, una oportunidad, sino una frontera que separa. Nosotros vemos la frontera, es algo que nos une. Y yo creo que es muy distinto y muy especial entre México y los Estados Unidos. Bueno, igual, mencionas, es una situación que te parece de suyo interesante para poder, con esa amplia experiencia y ese recorrer, las experiencias ganadas en recorrer el mundo, en esta relación tan magnífica que tenemos, ¿qué nos faltaría para reforzarla, para mantenernos más vinculados entre ambos países? Pues, creo que andamos muy bien. Claro que tenemos problemas, siempre vamos a tener problemas, yo diría, porque somos, bueno, seres humanos. Pero yo creo que el más importante, y nuestros gobiernos también, es el diálogo, ¿no? Que nosotros podemos enfrentar cualquier reto, si podemos platicar, si tenemos la confianza, en que sí queremos el mejor, el uno para el otro. Y que sí, vamos a tener, siempre vamos a ver asuntos que nos llegan, pero si tenemos la confianza y la manera de dialogar sobre estos asuntos, pues ya vamos a, yo creo que vamos bien y que vamos a ganar los dos asuntos, ¿no? El tema cultural es un buen puente para la solución de los problemas, ¿nos sirve para, de alguna forma, disolver los conflictos? Pues, claro que sí, porque uno ve, bueno, cuando hablamos de cultura, no estamos hablando nada más de la música, sino también los deportes. Pues, ven que los deportes siempre unen la gente, ¿no? Porque un equipo tiene que unir la gente y también tiene unos fans de ambos lados y si tiene algo de deportiva, pues, hay este ambiente de energía, de alegría. Pero yo diría más de la cultura es la educación que nos puede unir. Y en esto, pues, nuestros ambos presidentes, presidente Peña Nieto y presidente Obama, quieren que incrementamos, incrementemos, los intercambios educativos. ¿Por qué? Porque de tener generaciones del futuro que pueden hablar los dos idiomas, que saben trabajar en las clases, en las laboratorias, pues eso quiere decir que van a trabajar mejores en los negocios, en lo que es la política, en lo que es la sociedad. Así estamos enfocalizando mucho en lo que es el intercambio educativo. Yo creo que esa es la manera mejor para reunirlos ambos países. La divulgación de esa política exterior, de esa relación armónica, es una semilla bien sembrada a los jóvenes y aprovechar el tema educativo, ¿no? Claro, porque hemos visto que hasta los bichos que tienen enfermedades no respetan las fronteras. Tenemos mismos problemas de la salud, tenemos mismos problemas con el medio ambiente, tenemos problemas de la obesidad. Y no quiero enfocalizarme en los problemas, nada más para decir que tenemos que superarlos juntos. Y somos más fuertes si un mexicano y un estadounidense piensan, ¿cómo vamos a trabajar para enfrentar este reto? La cuestión del agua. Esto, podemos verlos juntos mejor que verlos de cada lado sin platicar. Y eso es lo que la educación hace, ¿no? Dice que un estudiante puede sentarse con otro estudiante porque los jóvenes imaginan todo. Nosotros como adultos somos un poquito más como quedaditos en donde estamos, pero los jóvenes pueden imaginar todo un futuro que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Y si podemos ponerlos juntos en una sala de clase, pues mejor para nosotros. Pues yo te agradezco, Stephanie, que nos hayas considerado para poder platicar, para poder compartirle a nuestro teleauditorio. ¿Qué te parece? ¿Cómo sientes? ¿Qué impresión te queda de Nogales? ¿Qué impresión te deja el trabajo en el consulado? ¿Lo que se ha sembrado? ¿Lo que se ha podido reforzar desde que tenemos esta sede consular? Pues yo veo muy bien. Siempre cuando tenemos gente aquí, pues está mejor, ¿no? Porque todas las cosas que uno necesita, pues ya tiene un consulado de los Estados Unidos en donde puede informarse, puede trabajar con ellos. Y yo veo mucha energía aquí. Cuando vea todos los camiones, pues sí están un poco paradas, pero uno vea que hay mucho movimiento. Y el movimiento siempre es bueno para no quedarse tranquilo, que mueve la gente, que están dispuestos a dialogar, que están dispuestos, como digo, a conocer uno al otro. Pues qué bueno. Y estoy alegre de estar aquí con ustedes desde el DF. Es muy distinto. Menos circulación, que también menos tráfico, que es muy bueno. Pero no, me siento muy bien aquí. Y qué bueno que el trabajo que están haciendo ustedes. Le agradezco a Estefan de la posibilidad de esta plática. Gracias. Un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya nos vamos. Yo le agradezco a ustedes, de veras, que nos hayan acompañado el día de hoy. Días de entrevista y pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con una persona. Pues queda una perspectiva muy amplia de lo que es la política exterior y el trabajo del servicio exterior. Pues fascinante. La verdad es que nos hubiera gustado tener más tiempo de platicar. Le agradezco a Estefan y le agradezco al Consul, que como siempre ha sido un factor de mucha preponderancia para poder tener ese vínculo de comunicación entre medios de comunicación y, por supuesto, usted que nos acompaña. Invitación expresa para que mañana de nueva cuenta usted sintonice Canal 7, el canal de las noticias. Pues aprovecho en casita disfrutando de la comida que preparó la reina del hogar. Por supuesto, invitación para que mañana usted de nuevo cuenta con nosotros. Y yo le recuerdo que pasarla en familia es pasarla mejor. Buenas tardes.